hola hola amigos buenas tardes aquí nos encontramos aquí en las antenas cerro de las antenas aquí miren para allá está la laguna ahí está la laguna y por allí está un ranchito ahí está la autopista ya miren vámonos no se ve está fuerte el lago le da si está nulado pero si cala aquí andamos aquí andamos aquí abajito de las antenas aquí para allá si es la boquilla ahí está la boquilla miren ahí está la boquilla la famosa boquilla lo que queda de la boquilla miren al tajo perdón es el tajo ahí es el tajo lo que queda el tajo ahí está miren aquí andamos arribita del cerro de las antenas que ya vamos para abajo aquí 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 hay mucho venado aquí hay mucho venado y que es puma o que aquí hay puma ahorita dije mal ahí no no este aquí lo que hay es puma leopardo no hay aquí o si hay o este pero que dije ahorita gato montes no hay aquí también hay compa órale que no salgan ahí vienes atrás ahí viene un jabalín atrás si pues aquí andamos aquí aquí mostrándoles aquí todos estos bonitos lugares que tenemos aquí en Francisco y Madeo Durango aquí andamos miren aquí andamos en esta nueva aventura listo con las serpentinas compa ahí saluditos ahí a todos por ahí los que me siguen a mi canal de aventurero azteca aquí andamos arribita de las antenas de las microondas que ya vamos para abajo saluditos allí a Alico Rodríguez de Wichita Kansas por ahí al Palemón por ahí un saludo Palemón de Texas por ahí un saludazo y a todos por ahí que nos ven aquí por mi canal aventurero azteca ahí un saludazo a todos aquí andamos en este nuevo recorrido miren aquí vamos bajando el cerro de las antenas que ya se controló mi compa venía muy jocicón un rato muy renegando compañero ¿qué pasa? venía los marihuanos ¿qué? hombre venía ahí puji puji ahí en los videos hombre controlese controles sus nervios que le suba la adrenalina compadre mire ahí hay leña ahí abajo hacemos las carnitas esas que traemos ahí ¿de qué carnitas trae ahora compa de zorrillo? ¿de qué? de coyote o de qué lagartijos no pues también se comen están re sabrosos oye si venimos bien ¿por dónde? ¿por aquí? o por ahí bajamos así ¿no? porque ahí está medio peligroso mira ahí está el voladero no hay camino bueno ahí listo con las porque aquí hay pura vibra de esa fea de esa vibra negra compa cuando venía mi tío venían hasta acá subían esto ahí ahí en el en el la boquilla o el tajo el tajo miren el tajo lo que queda el tajo todo eso todo eso y para allá para allá para ese lado está la autopista y hay un pequeño rancho listo con las No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Ya vamos arrastrando el DS, la parrilla. Si queda usted la acomodo bien. Usted pues ahí graba mientras que... Ahí tú vas. ¿Dónde? 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 Ya está bien, ya está bien, ¿no? Ya está más cómoda, ¿no? Esa es una águila, ¿no? No. No, es un cuervo. Es un cuervo. ¿Dónde? 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 Listo, con las víboras, eh? Ya abajo para arriba, Aldo. Mira. Se va por debajo del árbol camino lo vamos haciendo no hay camino vamos haciéndolo aquí hay dispersos que se vaya moviendo pero es que aquí hay una zona muy trabajosa visto con las serpentinas compañero si hay que no es alguna para comer Lola ya traigo hambre a 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 aventureros 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 de francisco y madero que es mingo durango texas no 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 a la siempre ha sido de aquí de méxico hay más hay más mexicanos que de gabachos me ya salimos de la zona peligrosa y bueno o otra vez por ahí comimos en otro vídeo que hicimos ahí mismo aquí hay zotol hay zotol, que traigan de comida y panel lumbre también ¿cómo? ¿y sabía todos estos lugares él? sí ¿y qué? ¿por qué o qué? ¿por qué no veniste tú? sí aquí es el tajo ¿eh? ¿San Pedro aquí? ¿eh? ¿el tajo o no? él sí sabía espérate amigo espérate 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 es que fíjate es que fíjate quebrada espérate 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 ¿onde? espérate espérate 280 venimos siempre así nos arrisbamos Venimos de todo eso, venimos de por ahí, de ese lugar, todo ese cerrito, todo eso lo venimos bajando. ¿Dónde? Híjole, por aquí, por aquí está más fácil, la bajada, mira, por acá, te vas por lo demás, ¿eh, compadre? Hay que saber los caminos, por dónde, compadre, ahí era, ¿no? Sí. Ah, ahí está, mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién dice? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ah, chinga. No, hombre, nosotros le echamos agua, ¿eh? Nosotros, nosotros le pagamos, no le pagamos nada, ahí, ¿verdad? Venimos desde allá, miren, allá está el cerro de las antenas, venimos desde allá, miren. Bajando todo ese cerro, allá están las antenas, miren, allá están las antenas, venimos desde allá, bajando todo ese cerro, bajamos todo ese cerrito, y aquí, aquí estamos ya en la, en la boquilla, ¿no, compadre, se llama aquí? Aquí estamos ya en la boquilla, aquí ya, ya lo hicimos, ya, ya ahorita vamos a, vamos a echarnos ahí un taquillo, ya para, ya para retornar ya a nuestro, a nuestra casita, ya, ya, ya terminamos ya de, de hacer videos, y ahorita vamos a echarnos un taquito. Nos, andales pues, amigos, por ahí, apóyenme, activen ahí la campanita, ahí para que les llegue el video, este, por ahí, saludos a todos, bueno, amigos, finalizo este video, adiosito, bye.